Hola Youtube, vamos a reaccionar, por fin llegó el trailer Halloween la noche final la cuarta película de la saga Halloween el final, así que nada, primero que nada suscríbete a mi canal de Youtube, me ha ayudado a ser una banda después, si me querés seguir en Twitch que tengo todos los días a la tarde me lo harán subir, puedes seguir también, todo abajo en la descripción y nada, vamos a ver que onda el trailer ok, vamos a ver que onda y nada, vamos a ver come on, let's go come and get me, motherfucker ok, ok pequeño, pequeño adelante no el trailer nada, me gusta mucho la película Halloween más que nada la primera y la segunda después la tercera como vamos a ver que onda el cierre final nada, me gustó mucho el trailer me gustó una banda nada, me gusta más que nada la primera y la segunda la tercera está buena vamos a ver que onda el final está, cuando se salga la peli me gustó mucho igual el trailer se anticipa muchas cosas que ya sabemos algunas cosas difíciles cada de otra no bueno, lo que vemos el trailer pero nada, se inscriptó muchas gracias por el video nada, no te olvides de suscribirte y nada, muchas gracias por estar bye